Hay un ejército soplando vida a través del mundo. Soplan vida en hospitales y orfanatorios, escuelas y hogares de ancianos. Muchos son misioneros que llevan pan y vida a los lugares más escondidos del mundo. Otros son líderes de iglesias y comunidades. Y muchos, como nosotros, soplan vida a través de su música y conciertos. Con frecuencia, muchos pasarán por momentos de desánimo y frutilidad al no ver el fruto que esperaban. Otros cuestionarán si realmente vale la pena lo que están haciendo. Y por su mente, cruzará la renuncia, la jubilación o el retiro. La canción y el disco soplando vida toma la historia de la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos como una parábola del trabajo tan importante que muchos hacen a través de la tierra. Soplar vida donde hay muerte y necesidad. Quiero vivir allá en una casa en las montañas Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Quiero vivir allá donde el río es abundante Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde un día sé llevarme Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Aquí estoy Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Quiero vivir allá donde siempre es primavera Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danza en condensor Pero todavía no, no Pero todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy En este valle de huesos estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Gracias por ver el video